La reunión ha sido una continuación de la reunión de la semana pasada y que se va a seguir la misma metodología las próximas semanas. Evidentemente hoy hemos tenido un informe pormenorizado de la situación de las distintas provincias, los informes que han pasado algunos ministros y algunos delegados de los ministerios en función a las reuniones que han tenido en sus comisiones de emergencias provinciales. Entonces, lógicamente en la medida que transcurran los días vamos a conocer el resto de las provincias, cómo sigue evolucionando, también depende de la lluvia que se puedan dar. Pero también hemos tenido hoy la presencia de la gente de la AFIP, con la cual hemos acordado poder tener alguna reunión en función a algunas problemáticas que se suscitan en estos tiempos de emergencia, en donde la tasa de interés de las prórrogas realmente hoy están al mismo costo que el Banco Nación, las tasas activas, y hay un compromiso de ver cómo recomponer esta situación. Hay que reformular el sistema tributario, y reformular el sistema tributario significa no solamente hablar de retenciones, significa hablar de un paquete de medidas que realmente generen las expectativas, los incentivos a la producción y que el impuesto deje de ser un castigo. Los fondos los van a ir liberando a la medida en que se vayan conociendo las necesidades y los requerimientos. Ya la provincia de Santa Fe va a estar asistida en la zona norte, donde tiene un problema con el agua, inclusive hasta para la alimentación de los animales. Así que lo importante es que haya la predisposición, la voluntad política de que los recursos van a estar en tiempo y forma, porque precisamente se trata de llegar con los recursos en el momento que el productor los requiera. Fue una reunión de trabajo, no esperábamos hoy irnos con más resultados que los que tenemos, los resultados se irán viendo con el correr de los días. Es necesario tener en cuenta, así como tener en cuenta la existencia de las retenciones, así también como es necesario en las jurisdicciones provinciales, tener en cuenta que mientras hablamos de prórroga de impuestos y no de aplicación de impuestos provinciales, se está hablando de incremento de las alícuotas del impuesto inmobiliario. O sea que esto está por fuera de la comisión de emergencia de la que nos hemos reunido hoy, pero son temas que hacen una coherencia en una política general.